Mándame la ubi para pasarte a buscarte No sé cómo decirte mami que yo quiero chingarte Mami, pásame la ubi para pasar a buscarte Y luego llevarte pa'l to' el lago para chingarte Hace tiempo que yo quiero chingarte Mi pieza, la ropa, quitarte, girarte Mándame la ubi para pasarte a buscarte Hace rato yo quiero chingarte, quiero chingarte Mándame la ubi que te busco en mi coche Yo te visto de Gucci y de Porsche Yo te visto de Gucci y también de gara de Porsche Todavía recuerdo lo que hacíamos esa noche Todavía recuerdo lo que hicimos esa noche Y yo te hice venir en varias poses Y mami, te quito el estrés Dejé de un secreto Y hablé con tu chiquito y me dije que Tú eras para mí, tú eras para ti Brrrr, ahhh, dímelo Brrrr, ahhh, dímelo Brrrr, ahhh, dímelo Brrrr, ahhh, dímelo Sin ti yo no me siento bien Como te fui a perder Si algún día me quieres ver Yo aquí te esperaré Y sin ti yo no me siento bien Y sin ti yo no me siento bien Como te fui a perder Muchas mujeres, pero perdí a las que amo ¿Quién te dijo que no tengo sentimiento? Si yo que no te pienso, más te miento Si te lastimas, lo juro que lo siento Ahora todas las noches yo me lamento Ya te bloqueé y te desbloqueé, banda de veces Y sin ti yo no me siento bien